Hola felinos y felinas, como ya la gran mayoría de personas saben, el final de Flash es uno de los momentos más comentados ya que se supone restablecerá el universo de DC. Y un nuevo informe duplicó esa afirmación al revelar que se eliminaron a dos superhéroes más de esa cinta que estrenará tráiler esta semana. El director de DC Studios James Gunn dijo anteriormente que de Flash restablecerá muchas cosas, pero no todas, lo que indica que algunos personajes del DCU seguirán siendo parte del nuevo DCU. Se desconoce qué personajes se quedarán, pero muchos creen que el plan original es retener al Batman de Michael Keaton y a Supergirl de Sasha Calle. Sin embargo, esta afirmación recibió un gran golpe cuando se reveló que la aparición de Keaton en Aquamanan de Lost Kingdom fue descartada. Y ahora surgió otra actualización, así que atento a esto. Y antes de empezar a contarte, recuerda suscribirte al canal, dejar tu like y comentar qué tan hypeado estás con todo lo que se viene para DC. The Flash, bajo las instrucciones del COSI o de DC Studios, James Gunn supuestamente eliminó a Supergirl de Sasha Calle y al Batman de Michael Keaton, así como ya fueron eliminados la Wonder Woman de Gal Gadot y el Superman de Henry Cavill. Sí, lo que me estás escuchando. Déjame contarte un poco de The Flash. Me enteré, me acabo de enterar, eso es lo que dicen los insiders, ya tú sabes, que en The Flash se han desnudado. James Gunn les ha indicado que se quiten a Henry Cavill. Han eliminado a Gal Gadot. Han eliminado a Sasha Calle. Por eso creo que van con una Supergirl diferente. También escuché que Michael Keaton también fue eliminado al final. Entonces, están todos fuera. Esto podría tener mucho sentido, ya que en las declaraciones de James Gunn y Peter Safran, cuando comentan sobre los actores del DCU anterior, nunca dicen nada de Sasha Calle ni Michael Keaton. Simplemente ni los mencionan, ni un guiño, ni nada, 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 como si no existieran. Y esta será la justificación. Simplemente será que el Flash de Ezra Miller se ha vuelto a otra realidad. Así que él realmente es el comodín que está en los cómics y que puede ir a donde le dé la gana. Pero no van a guardar absolutamente nada de esa película. Al menos no en el universo principal. El final de The Flash enfatizará que Barry puede ir a donde quiera. Y también se avisó que aparecerá un cameo especial de un personaje que estuvo presente hace mucho tiempo en el mundo de DC. Es solo que se han eliminado todas las promesas de ese final. Escuché que están filmando un cameo especial con un personaje de hace mucho tiempo en el mundo de DC. Así que creo que eso enfatizará que Barry puede ir a donde quiera. Pero eso es muy, muy importante. Y creo que por eso Sasha Calle no es la Supergirl de la que están hablando para Woman of Tomorrow. Ya tú sabes quién sería este personaje del mundo de DC de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Es más que evidente. Ya se tisió una imagen. Ya se filtró en esta promoción que hubo ya hace algunos días. Y que Sasha Calle no sea considerada como la Supergirl para Supergirl Woman of Tomorrow del DCU se alinea con los comentarios de los co-CEOs de DC Studios, James Gunn y Peter Safran a través de Heroic Hollywood durante el anuncio del reinicio. Ellos dijeron esto. Lo estamos resolviendo todo. Aún no lo sabemos. Estamos bastante lejos de Supergirl Woman of Tomorrow. Como ya tú sabes y ya nos han acostumbrado. Evasivas siempre. Nunca una respuesta contundente a menos que ya sea demasiado, demasiado evidente. Recordemos que Sasha Calle tuvo una reacción emocional al enterarse de que fue elegida como Supergirl en la película. Lo que significa que sería desgarrador para ella descubrir que al final termina siendo eliminada de este universo. Si estás confundido con esta información déjame aclarártela de manera más sencilla. Supergirl sí aparecería en la cinta pero no se quedará en el DCU. Sería una versión más en el multiverso que quién sabe si alguna vez la volveríamos a ver. En realidad si Gunn y Safran deciden hacer una historia de crisis en las tierras infinitas entonces se abriría la posibilidad de que alguno de los personajes de The Flash y también del antiguo DCU, Snyder Rush, como quieras llamarlo regresen de alguna forma. ¿Qué opinas felino y felina de todo esto? Déjame leerte en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Chao. Síguenos para más contenido. Esto fue El Gato de Ozymandias.